Bueno, compramos un ordenador que vale 300 euros ¿Y eso qué? ¿Lo del aumento de porcentual? Sí Pero ese es el precio sin IVA Cuando tú lo vas a comprar te cargan un 21% de IVA que ese dinero va a pagar el gobierno y a Europa y ya hacen con él lo que le da la gana ¿Cuánto pago? Pues, si es amigo mío y defrauda Hacienda le digo yo, no me meta al IVA y no me haga factura y pago 300, pero eso es ilegal ¿Vale? Entonces, ¿qué hace mi amigo? Pues mi amigo calcula el 21% de 300 que sería 21 por 300 partido 5 Esto le da 63 euros ¿Vale? Entonces, ¿cuánto pago en total? Pues pago los 300 euros más los 63 O sea que el ordenador me cuesta en total 363 euros Pero hay una manera mucho mejor de hacer esto usando una cosa que se llama el índice de variación El índice de variación en este caso que es un incremento es 1 más el porcentaje partido 5 ¿De dónde sale el 1? ¿Vale? Uo ¡No! 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 ¡Nosuke! Gracias.